Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos acá en esta que entiendo es tu sala, la sala de tu orquesta, esta sala bellísima que pronto la conocerá el público. Gracias de verdad por recibirnos. Encantadísimo, bienvenido. Venimos, hemos tenido el privilegio de verte grabar... Estamos haciendo la música latinoamericana. La música latinoamericana para el disco Fiesta. Exactamente, estamos haciendo música de Marque, un condositor mexicano. El lanzón este que escuchamos ahorita. El lanzón y la conga. Estos discos que grabas para la Deutsch Grammophon, que para muchos es el gran sello en la música académica, en la música clásica, ¿cuánto éxito han tenido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo creo que, mira, la aceptación ha sido súper positiva y bueno, eso es muy bonito porque uno se da cuenta, cuando tú estás grabando, tú te das muchas veces cuenta de cosas que no escuchas en el momento. Entonces eso te hace mejorar. Cuando nosotros grabamos la quinta de Mahler, yo recuerdo que, mira, terminamos contentísimos, la escuchamos, súper contentos. Pero la quinta de Mahler ahora suena mucho más madura y suena muy distinta. ¿A la que ya está en el disco? A la que ya está en el disco. Y eso es lo bello de la música, ¿sabes? ¿Qué es lo bello de la música? Que nunca es igual. No es como, sin menospreciar, por supuesto, no es como un cuadro, que el cuadro ya está hecho y tienes que comenzar otro, ¿verdad? Para poder hacer algo distinto. En cambio de la música, tú tienes la misma partitura, la misma quinta de Mahler y la tocamos cinco veces y las cinco veces suenan distintas. Es la misma obra, pero es otra energía. Y eso es lo bello de la música, pues es un arte infinito. En ese texto de la quinta de Mahler, publicado por la Deutsch Grammophon, haces unas reflexiones muy hermosas. Comentas cómo fue el propio maestro Abreu el que te incitó y después la puliste con el maestro Claudio Abado. Así es. Tomando la quinta de Mahler como ejemplo, ¿cómo ha sido tu proceso de maduración ya como director? Y sobre todo ahora que se te asume como el gran maestro del futuro. O el joven gran maestro con más futuro, porque tu presente ya es una maravilla. Bueno, mira, imagínate. Gran maestro es, imagínate, el maestro Abreu. Yo soy un joven director que trata de hacer lo mejor posible y trata de cada día hacer lo mejor. Y eso es. Entonces, para mí, imagínate, me perdí. Te perdiste. Estabas buscando un gran maestro porque dices que eres un joven director. Es que la bulla me desconcentra. Es que están recogiendo los micrófonos. Me quedé con la bulla y estaba yo. Los alemanes están, les informo a nuestros oyentes que los alemanes están llevando los micrófonos. Los de ellos, no los de la radio. Los de los otros, exacto. Los de los de la radio. ¿Qué es para ti esa obra? Bueno, como todas las obras, mira. Cada compositor tiene un mensaje distinto. Y a Mahler quizás se le ha interpretado en una manera la cual quizás no es la verdad. No es la verdadera. Yo creo que Mahler, a pesar de su obsesión con la muerte, que bueno, que es normal porque todos pensamos en ella. Era un hombre que tenía una vida muy grata, tenía las mejores posiciones, era reconocido como compositor, era reconocido como director, era cercano a todos los grandes compositores de la época. Y además, él disfrutaba de hacer música. Por supuesto, él siempre buscó esa trascendencia a través de la música, la trascendencia del alma, de su alma. Él siempre estaba en esa búsqueda. Pero, dentro de todo, la quinta de Mahler, a pesar de arrancar con esa marcha fúnebre, ese toque fúnebre del inicio, que yo lo relaciono con el inicio de la quinta de Beethoven, que es el destino cuando toca la puerta, ¿sabes? Son cuatro notas. Exactamente así arranca la quinta de Mahler, pero con un solo de trompeta. Medio tono más arriba. Una cosa muy específica musical. Y, pero luego, él va buscando como la esperanza, entonces, llega como al disfrute, llega al amor. Es ese momento cuando él conoce a Alma, y entonces, le hace su declaración de amor, no con una carta, ni con palabras, sino con la galleto. Que es ese famoso, ese cuarto movimiento que se usaba para tantas películas, Muerte en Venecia, lo que hizo Visconti. Y, pero luego, él se usaba para tantas películas. Y ese último movimiento, ese rondó que te lleva a la esperanza, pues yo creo que es súper esperanzadora la sinfonía. Pero, como todo Mahler, es una esperanza muy profunda. ¿Qué esperanza? Esperanza de renacer. Porque no es una esperanza de yo voy a ser, sino qué es lo que pasará después de esto, qué es lo que pasará después de la muerte y qué es lo que yo voy a buscar allá. Todas esas ideas tan densas y profundas las tienes cuando te pones a dirigir la orquesta. ¿Te lleva todo eso por delante? Yo se lo trato de reflejar a la orquesta. Yo creo que, en especial cuando tú tienes una orquesta juvenil, una orquesta que, por supuesto, tiene la experiencia de una orquesta profesional, Es bueno que los muchachos sepan de qué se trata y la visión, pues tu interpretación personal para amalgamar una idea en común que es la orquesta, porque no es solamente el director. Yo puedo exponer mi idea, pero el sonido lo imprimen ellos. Yo simplemente lo moldeo y trato de que las ideas fluyan, las ideas de todo, no solamente las mías. Cuando sales de estos muchachos que son tus amigos, son tus panas, son tan venezolanos como tú, los vi ensayar y grababan con las camisetas de los leones del Caracas, No había ningún magallanero en la orquesta. Había uno de cardenales. Bueno, por lo menos había uno. Bueno, yo. No, no, pero habíamos como tres, cuatro. Pero cuando sales de esta orquesta y después tienes que enfrentarte a gente seria, madura, adulta, como, qué sé yo, la orquesta de Berlín o en Estados Unidos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, mira, gracias a Dios todo ha fluido muy bien, con todas las orquestas tengo una gran relación. Y mira, yo trato de trabajar de la misma manera. Yo tuve la dicha de prepararme trabajando con la orquesta. La vía normal de un director es ir a una escuela de dirección, dirigir muchos pianos y al final, ya antes de graduarte, tienes la oportunidad de hacer tu concierto de grado con una orquesta. Yo desde los 12 años tuve la oportunidad de ensayar y de dirigir orquestas. ¿Cómo fue la primera vez que le levantaste la mano a una orquesta? ¿Cómo fue? Bueno, fue muy cómico, porque yo era un muchachito. Estábamos todos mis compañeros de la orquesta de cámara, Amadeus, que por cierto los vía mucho en Barquisimeto, ahorita con lo de la Irina Pastora. Estamos hablando ahorita en Barquisimeto. Exactamente, eso fue en Barquisimeto como en el 93. Tenías tú 12 años. 12 años, exactamente. Y estábamos, yo tocaba en los primeros líneos, era concertino de la orquesta, me recuerdo. Y de repente, no llegaba el director y nosotros estábamos practicando allí o jugando. Y yo me monté en el podio y comencé a dirigir. Al principio todo el mundo se moría de la risa, hasta yo, comenzó todo un juego. Y a los 10, 15 minutos ya era un ensayo serio. Tan serio fue que me dieron el concierto para dirigirlo. Y esa fue la primera vez que yo dirigí en público. ¿En ese momento ya te conocí el maestro Abreu? Ya me conocía, sí. Pero yo era una, bueno, sigo siendo, pero era una pequeña libélula ahí. ¿Qué es el maestro Abreu para ti? Mira, el maestro Abreu es, él es, mira, es que es difícil definirlo con palabras. Porque él es como un ángel. El maestro Abreu es un padre. Es un padre no solamente musical. Es un padre de la vida. Él nos ha dado a todos estos muchachos que pertenecemos al sistema una esperanza, un camino. O sea, un camino para desarrollar nuestros talentos y desarrollar nuestras ideas. Y eso es único en el mundo. Un hombre que tenga esa dedicación para tantas personas. Yo creo que él es un ángel. Gustavo, eres sumamente modesto, ¿no? Porque hablas y hablas desde la orquesta. Y hablas del sonido y cómo te enfrentas a esto y a lo otro. Y lo haces con mucha modestia. Y los grandes maestros son otros grandes maestros. Y Abreu es el gran maestro. Sin embargo, más allá de tu modestia que habla muy bien de ti, que los que te conocemos y te estimamos y te admiramos, aplaudimos. Bueno, es evidente que tú eres en este momento un fenómeno, inclusive pop. La dudal, no sé cómo es que lo están llamando, dudalmanía, algo así, ¿no? Dudamelmanía. Eloisa siempre es pendiente, por allá me acaba de corregir. La dudalmanía. Y entonces tus afiches están grandes en Columbus Circle, en Nueva York, en Londres, en París. ¿Cómo se siente eso? Bueno, mira, es divertido, ¿sabes? Es muy bello que la gente te reconozca, porque es que, mira, yo lo digo y lo repetiré por siempre. No es solamente Gustavo D'Amel, ¿sabes? O sea, sí, está el nombre y es la persona, pero yo represento a un universo de muchachos que están aquí en Venezuela. O sea, eso para mí es lo más importante. El hecho de que los niños y los jóvenes, bueno, en Venezuela y en el mundo, me vean a mí como imagen para crearse su, ¿sabes? Su destino, si se puede decir así, pues. Eso es muy bello cuando por lo menos alguien se me acerca y me dice felicitaciones. Mira, ahí va D'Amel. Eso es algo muy bello porque la gente está reconociendo un trabajo. Pero es que todas las críticas, de los críticos más severos del mundo, en todo el mundo son extraordinariamente elogiosas. A ti solo se te refiere en términos superlativos. ¿No te da miedo eso? ¿No te intimida? ¿Qué haces con el ego? ¿Cómo tienes controlado al ego? ¿Qué hago yo con el ego? No lo sé, mi amigo. La pregunta se la hizo viendo y lo dice que está por allá atrás. Pero realmente, no sé por qué. En estos días yo estaba hablando con los muchachos de eso. Inclusive esta mañana estábamos hablando. Yo le dije, mientras uno más se supera, más humilde uno debe ser. Porque es una bendición de Dios, ¿sabes? El ser músico, el músico es un ser bendito. Es una persona que, bueno, que tiene, como decir, el honor de hablar en un lenguaje universal, un lenguaje divino. Y, mira, eso soy yo, un director, un músico más de la orquesta, por supuesto, como líder, pero siendo parte de la orquesta, mira, y de ego, a veces me pongo bravo. Si eso es ego, no creo que eso forme parte del ego. Cuando le pido a la orquesta una cosa o impongo algo cuando la cosa no va bien. Sí, pero eso sucede como el Halley. El Halley se pasa una vez cada seis meses, siete meses, no sé. Creo que si te pregunto por tu orquesta favorita, me vas a decir que esta. Absolutamente. Que es rigurosamente, verdaderamente tu orquesta, la Simón Bolívar. Pero si sacásemos a la Simón Bolívar, ¿qué orquesta te gusta más? No vale decir Los Ángeles porque vas a ser ya el titular. Exacto, y Gotemburgo tampoco. Mira, muchas orquestas, muchas orquestas. Es como cuando tú vas a una discoteca y tú invitas a bailar a una muchacha y te gusta como bailas, pero invitas a bailar a la otra y también te gusta como bailas. Invitas a la otra y también te gusta. ¿Sabes? Se trata de eso. Por supuesto, tú tienes tu esposa o tu novia, que es la Bolívar en este caso, ¿verdad? Pero me encanta bailar con otra. Y no es que yo sea un, no sería mujeriego, un orquestero. No sé cómo sería, pero sí. Últimamente todas quieren bailar contigo, quiero que sepas, ¿no? Sí, y qué rico. Eso me encanta de tener esa oportunidad. Mira, cada orquesta tiene su personalidad, cada orquesta tiene su sonido. Me encanta New York Philharmonic, por lo menos. Me encanta Viena Philharmonic. La orquesta de la Escala de Milán. Me encanta la orquesta de la Ópera Estatal de Berlín. Berlín Philharmonic. Chicago Symphony, Israel Philharmonic. Quiero, ya que hablaste de bailar y de bailar en la discoteca, ¿bailas tú? Trato. ¿Por qué no se te da el baile? No, 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 sí, sí, yo me echo un pie de vez en cuando. Muy bien. Pero, porque mi papá es salsero. Claro. Por cierto, hace mucho tiempo me comentaste que estabas pensando hacer un concierto para trombón y orquesta. Pero así pensaste, exactamente. Yo lo escribí, yo escribí ese concierto hace muchos años. Pero estaba pensando escribir una cosa así, mucho más latina, que involucre a mi papá. Cuando hablas de las muchachas de bailar, evidentemente con Eloisa ahí fiscalizando no vas a extenderte mucho en el tema. No, pero ella sabe que a mí me encanta bailar. No, pero no iba a preguntar por el baile, sino por ejemplo por Eloisa. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo? Ah, ok. Mira, yo la conocí en una circunstancia muy especial. ¿Pero dices bailarina? Sí, además, qué compromiso, qué compromiso es bailar con ella. Pero yo la conocí un día que estaba Claudio Abado aquí, la segunda vez que vino y la vez que vino a dirigir, vino con la Mahler Chamber Orchestra. Y de repente me llamaron unos tres días antes y me dijeron, mire, el maestro quiere compartir el concierto contigo, los conciertos contigo. Él quiere hacer uno y que tú hagas el concierto del día siguiente. Y bueno, yo llego a mi concierto en el Río Reina, recuerdo, y subo esas escaleras eléctricas que son altísimas. Altísimas, muy empinadas, sí. Y yo siempre, yo nunca miro para arriba, sino que yo me volteo para ver a quién veo, a quién veo, a quién ha venido al concierto. Y de repente veo a una muchacha blanquísima como yo, con un vestido azul espectacular. Y yo digo, pero ¿quién es esta, Dios? Yo no la conozco. No puede ser que no, no, mentira. No puede ser que no la conozca, no, mentira. No, no, no. Yo dije, caramba, ¿quién es ella? Entonces traté de buscarla y no la conseguía y andaba por ahí. Y entonces ya la vi con un amigo mío, con chale caramba. Y cuando fui ya se había ido y de repente yo iba deprimido subiendo a la corchea, que es el café que tiene en la Río Reina, el bar. Y de repente voy así y me la encuentro con una amiga. Y la saludo y por supuesto, mira, me le presenté. Y tengo el teléfono, los anoto, pero se me perdieron. Como siempre, típico mío. Yo soy un desastre. Y bueno, entonces estoy en una cena. De repente yo empiezo a hablar y le digo, pero concha, es que había una muchacha de camisas, de vestido azul y tal. O sea que fue un impacto total, impacto, amor a primera vista. Y una de las muchachas tenía el teléfono de Loíza. Y yo dije, no, la tengo que llamar. La llamé, la invité al concierto el día siguiente y el resto es historia. Hasta el sol de hoy. ¿Cuánto tiempo tienen de casados ya? Tenemos tres años ya. Dos años de casados. Y tres años, dos años. Dos años con un largo suspiro de Loíza. Dos años. Ya que estamos hablando de las cosas acá, familiar, viviendo allá, viviendo acá. Tu agenda, me decía el maestro Abreu, en estos días, está comprometida hasta el 2013. Sí, hasta el 2014. Hasta el 2014. ¿Cómo se puede vivir con una vida tan congestionada? Y cuando uno dice la agenda comprometida, estás hablando de Europa, Estados Unidos, aquí y allá. ¿Y dónde está tu casa realmente? Cuando viajas tanto, cuando la gente está comprometida, ¿dónde está tu casa? Bueno, por el momento mi casa es el avión, realmente. Nosotros yo creo que tenemos más horas de vuelo que cualquier piloto. Yo creo que ya, yo siento mi hogar en Venezuela, realmente. Mi hogar es Venezuela. Mi hogar es aquí en Caracas y en Marquisimeto, pues en Casa de la Abuela. ¿Y tienes marcado en tus contratos que siempre tienes que ver con alguna regularidad en Venezuela? Sí, sí. Yo no toco mi temporada en Venezuela. Serán cinco, cuatro meses al año. Pero, bueno, ya yo creo que cuando comiencen Los Ángeles, y en ese momento, en el 2009, que tengo tres orquestas, la de Suecia, Los Ángeles y la Bolívar, ya se hace un poquito más estable la vida. Ya son tres sitios solamente, no son cuarenta. Y ya en ese momento ya decidiremos, pues. Bueno, yo creo que ya no hay que decidir nada, porque nuestro futuro está aquí, pues. ¿Y en Venezuela? En Venezuela. Yo imagino teniendo a mis muchachitos aquí y nuestros, nuestros hijos aquí y con una ecuación bien venezolana ahí, tú sabes. En estos días fui, estoy dirigiendo la orquesta del Friedman. Y veía a los niñitos corriendo y estudiando música y nadando y todo. Y yo dije, bueno, imagínate. Esto puede ser un buen sitio donde puedan estudiar a mis hijos. Mencionaste a Barquisimeto. Estuviste en la procesión de la Divina Pastora y dirigiste allá. Y te expresaste muy bien. A la gente le gustó mucho lo que sentiste. ¿Eres muy devoto de la Divina Pastora? Sí, bastante. Bastante. ¿Por qué en particular, aparte de tu condición de guaro? Bueno, la condición de guaro es ya un porcentaje muy alto de la razón por la cual soy muy devoto. Pero mira, yo cada vez que, no sé, que le pido a la Divina Pastora algo, me da mucha tranquilidad, me siento, me da mucha seguridad. No sé, ya está dentro de uno, ¿sabes? Yo creo que ya esa procesión uno la camina diariamente a lo largo de la vida. No es solamente el 14 de enero, sino es, ¿sabes? Es algo que uno tiene que tener siempre dentro de uno. Y, ¿qué más te puedo decir? Es algo muy especial, algo muy hermoso. La imagen como tal ya es algo que es impactante, ya es algo que te ilumina. Y buena tarde que tenemos a un joven que tiene conmovido literalmente al mundo. No es de gratis que entre los grandes sucesos del año, la revista Newsweek te dedica a ti una página. El New York Times no escatime elogios, igual el London Times. El País de Madrid hace una crónica de lo que va a ser la agenda cultural en España para este año. Y resulta que lo más importante es la visita de ese joven fenómeno, Gustavo Duhamel. Pero Duhamel se asume que su única casa sigue siendo Caracas, ¿no? Y más, digo, Venezuela y más puntualmente Barquisimeto. ¿Por qué el apego al país? ¿Cómo ves al país? ¿Qué te marca del país? Yo no sé, mira. Eso es algo muy especial. Yo sí soy muy nacionalista. Yo sí me siento muy identificado en un buen sentido, por supuesto. En un sentido de locura y esta cosa. Pero sí siento a mi país. ¿Entiendes? Porque una cosa es que tú seas venezolano, pero no sientas algo por tu país o sientas un rechazo. Yo siento a mi país y lo siento al máximo, al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Yo creo que la energía de nuestro país es muy especial. Es un país lleno de juventud. Es un país súper emprendedor. Es un país como en ebullición. Es muy aburrido cuando las cosas son muy quietas, ¿sabes? Y no pasa nada. En ebullición como tú cada vez que diriges. Exacto. Cuando no pasa nada, mira, tú estás ahí. No, la cosa es que, mira, tú estés y esto, vamos por acá y esto, el venezolano. No, además es una persona muy cercana, muy calurosa. Y mira, un país lleno de esperanza, un país lleno de futuro. Bueno, me agrada mucho oírtelo decir y que lo digas así porque tú eres parte de esa esperanza y de ese futuro y todo lo que representas. Y, por supuesto, todos los venezolanos estamos orgullosísimos porque, como decíamos, el nombre de Udamel se dice así como con todos los dientes, con la boca bien abierta, de una forma muy sonora. Te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos. No, vale. Es que estás extenuado, como le decía al comienzo a nuestros oyentes. Fuimos privilegiadísimos testigos de la grabación para la Deutsch Grammophon. Sí. Que te dedicamos una de las... Ah, muchas gracias. Sobre todo porque hay unas congas. Exacto, exacto. Y unos sones ahí. Para cerrar, por cierto, Gustavo, ¿qué música? Tú ya es música. Sí, bastante. Porque es que, claro, como la música es tu trabajo y es tu vida... Bastante, bastante. Y me gusta todo tipo de música. Yo no soy un clásico empedernido. Sí, me encanta la música clásica. Es mi vida la música clásica. Pero, mira, me encanta la salsa. Muchísimo, muchísimo. Yo me siento... Y antes de un concierto me escucho la Dimensión Latina, la Fania, Rubén Blades, todo esto. Inclusive los merengueros, Bonnie Cepeda, Rudy Pérez. Mucha gente. Y también me encanta Queen. I'm the bullet and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo. Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Sparing his life from this one atrocity. Me encanta, no sé, Beatles, Pink Floyd, todas esas cosas. Yo me puedo sentar y escuchar. Además que Eloisa me ha enseñado mucho también a escuchar música que yo no he escuchado antes. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué eres responsable, Eloisa? ¿Qué me ha enseñado? Un Bon Jovi. ¿Qué más? Eloisa fue algo increíble porque evidentemente mi esposa es hermosa. Pero yo nunca pensé que a una muchacha joven le interesara ser en los boleros, por lo menos. Y cuando yo le invito a salir y pongo en mi carro a Tito Rodríguez, a ver, Tito Rodríguez, y pongo mi cosa y entonces yo empiezo a cantar todas las letras. Se las sabía mejor que yo. Y eso fue uno de los flechazos. ¡Ay, Dios! Esto sí tiene futuro. Es una vida de amor que nunca puedes olvidar. Exactamente. Inclusive en la boda no bailamos un vals, bailamos un bolero de Tito que se llama Monólogo. ¡Upa, qué bien! Ya dejo de pensar en ti. No, pues yo no sirvo para cantar. No, ya sería como un abuso. Ya, no te imaginas. Oye, Gustavo, ahora estamos muy felices que nos haya conseguido este momento. Y te dejo libremente la última palabra, lo que quieras decirle a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias porque yo estoy encantadísimo, te admiro muchísimo de siempre. Y bueno, mira, a mi país le digo que... ¿Qué le puedo decir que no le haya dicho ya? Miren, creamos en nuestro país. No lo dejemos. Nunca. A veces me encuentro mucha gente, no, hay que irse, que no sé qué es esto, no. Aquí hay que quedarse. Aquí hay que trabajar. Aquí, porque es nuestro país. Y es hermosísimo. Y es el mejor del mundo. Y bueno, y todo este futuro, pues, las orquestas juveniles, el maestro Abreu, es un ser muy especial. Vamos a trabajar por llevarlo a que tenga un Nobel, un premio Nobel. Y bueno, para adelante, que para atrás espantan. Así es. Gustavo, muchísimas gracias. Encantado. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.